¡Hola, Acuario! Hoy es domingo, 21 de junio de 2020, y bueno, comentarte que hoy tenemos un montón de cosas a nivel astrológico increíbles por todos los lados. Tenemos un eclipse solar a las 7 horas 41 minutos hora europea. Por otra parte, la luna entra en su fase nueva. La noche del sábado al domingo es el solsticio de verano. En el otro hemisferio entra el invierno. Vamos, que tenemos un cielo revolucionadito hoy. Además, hoy voy a hablarte en este vídeo de cuándo puedes hacer la ducha de sal para quitarte energías negativas, envidias y, bueno, esas cosas que vamos arrastrando con la vida. Permanece atento o atenta a este vídeo y luego te cuento cuándo puedes hacerla. Bien, cuando llega algo nuevo, las personas parecen olvidar lo que existía antes. Esto puede ser un tema relacionado con nuestro deseo constante de renovación o simplemente alguna inclinación hasta cierto punto por las tendencias que observamos en los demás. Lo importante es que no busques llevar esto desde el ámbito material hasta los temas de amistades. Recuerda que quienes te acompañaron en luchas y derrotas constantes en el pasado y no lo hagas a un lado por las personas que has venido conociendo últimamente. Si lo haces de esa forma, es posible que en un momento de necesidad no haya nadie que atienda tus llamadas. Los nuevos, porque simplemente no tienen interés en hacerlo, y los viejos, debido a que se sintieron heridos al ser desplazados por otras personas en la vida. Piensa muy bien al respecto y presta la mayor atención posible a todo lo que guardes relación con tu vida social. La hermandad es algo que no puede desaparecer jamás del panorama que tienes frente a ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás tan acostumbrado o acostumbrada a desafiarlo todo que posiblemente durante este periodo te invadan las ansias de probar cuáles son las verdaderas limitaciones para tus nervios. Esto puede llevarte a subir en una montaña rusa más grande que consigas o a un salto en paracaídas. Todo aquello que llegue para darte una experiencia inolvidable en términos de buscar el punto exacto en el que decides simplemente desistir será algo que desees probar y puedes hacerlo. Pero antes deberías ser cuidadoso o cuidadosa y asistir al cardiólogo para obtener un diagnóstico sobre las condiciones en las que pueda estar tu corazón, que aunque tú te sientas bien, a lo mejor con unas pruebas de resistencia descubren que no. Siempre que estés tan saludable como te sientes, puedes hacer todo lo que planifiques para finalmente descubrir cuáles sean tus miedos o tus desafíos en la vida. Es posible que esto suceda mucho antes de lo que estés imaginando. Para el tema laboral, algo dentro de ti puede estar diciéndote que no te encuentras en el sitio adecuado para tus capacidades, donde puedes estar relegado o relegada a un puesto mucho menor al que en verdad mereces, ya sea que estés en ese lugar por necesidades financieras o alguna clase de proceso de desarrollo personal. Es preciso que no abandones tu carácter de buen trabajador, esa naturaleza que siempre te lleva a querer dar mucho más de lo que en verdad recibes como remuneración. Es algo que no solo te hace una persona mucho mejor, sino que te prepara para el futuro que viene galopante con una gran oportunidad que no podrás rechazar con el sueldo que sueñas y los beneficios que tanto has estado deseando. Un mundo de posibilidades será muy abierto para ti. Para el tema económico-financiero, has estado haciendo una completa multiplicación de las deudas y llevando tu dinero a los niveles más bajos en mucho tiempo. Ojo, esto solo en aquellos empresarios que hayáis estado invirtiendo y reinvirtiendo. Este es momento para que comiences a reflexionar sobre ello y pensar en que nada es verdaderamente eterno, ni siquiera los buenos tiempos que todos desearíamos que lo fuesen. Haz a un lado cualquier clase de vanidad y comienza a concentrarte en establecer nuevamente la prosperidad en tu vida que pudiste haber agotado por acciones insensatas durante los últimos tiempos. Si pudiste llegar al éxito una vez, podrás hacerlo las veces que hagan falta, ya que esto no se encuentra apegado a la casualidad, sino a las increíbles capacidades mentales que tienes para calcularlo todo, desde el monto que invertirás hasta el tiempo que tardarás en ver ganancias, hora de levantarte nuevamente. Así que, incluso a nivel doméstico, céntrate en la administración absoluta. Para el tema del amor, si te encuentras separado o separada de tu pareja, este es un momento de tomar una dirección clara con tu vida amorosa. Abres tus expectativas y luchas hasta el final por volver junto al amor de tu vida. Si ya estás en pareja estable, permítete sobre todo reformar la forma, valga la redundancia, en la que estáis viendo la relación. Si tus pensamientos van dirigidos hacia la segunda opción, quizás sea tiempo para abandonar los lamentos y poneros manos a la obra para que la relación cada vez sea más fuerte. Ya no puedes cambiar lo que pudiste haber hecho, pero sí que tienes la capacidad para buscar recuperar tu vida junto a ese ser. Si estás soltera o soltera, puede que tus deseos vayan dirigidos a conquistar a una persona que en este momento parece inalcanzable, pero tu corazón sabe lo que debe hacer para conquistarla. Es tiempo para empezar a hacerlo canalizando todo ese positivismo que tanto te caracteriza. En el ámbito energético, las energías para ti en este día se verán maravillosamente elevadas y positivas. Tendrás un increíble estado energético con el que podrás disponerte a hacer todo lo que puedas tener en completo en ámbitos tan variados como los estudios o el trabajo. No habrá límites para ti porque estarás a la altura. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las cuestiones que verdaderamente tengan que ser como una resistencia para ti. Fíjate, los aviones suelen utilizar el viento que va en su contra para elevarse y eso es algo que no ha cambiado jamás. Tienes esa misma capacidad de hacer que lo irracional y contraproducente se transforme en algo positivo para tu vida. Utilízala ahora cuanto más lo necesites. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que cuando no te encuentras contento o contenta, simplemente algo se esconde dentro de tus pensamientos y eso está referido principalmente a la cortesía y a los modales, lo que puede hacerte dar respuestas completamente inaceptables a algunas personas. Así que evita caer en esto. También ten cuidado porque te puedes avergonzar fácilmente cuando fracasas en los planes que tienes y esto es principalmente porque hablas demasiado de ellos con las personas antes de concretarlos, antes de conocerlas. Cuando llegues al logro podrás demostrarlo con todo el orgullo que tengas. Mientras tanto, lo mejor es que permanezcas silenciado o silenciada. En cuanto a los estudiantes es sumamente complejo poder derrotar a alguien que simplemente no se da por vencido y tú eres el fiel ejemplo de eso. Siempre tienes una iniciativa aparte de tu plan principal y esto es algo verdaderamente estupendo. Tendrás un futuro maravilloso si continúas con esas buenas costumbres. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día valiente, estable, feliz y dichoso. Segundo lugar, con personas del signo de Libra te lo pasas en grande con una actitud positiva, valiente y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, el tuyo propio, la creatividad está por las nubes, te sientes súper bien y os conectáis mejor que nunca, vamos, con dos personas del mismo signo, hoy fantástico. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, tema de la ducha de sal. Hoy es el día, hoy domingo, sé que muchos me escucháis en sábado por la diferencia horaria, pero cuando sea domingo en tu país puedes hacer la ducha de sal para eliminar energías negativas. Si no sabes de lo que te estoy hablando o quieres echar un vistazo a las instrucciones para hacerlo bien, correctamente, porque tiene un proceso, te dejo un vídeo explicativo con todas las instrucciones abajo del vídeo donde pone ver más, donde el desplegable de información, donde está el título, haces clic ahí, se desplegará y verás el enlace. Es el primero y tienes un vídeo explicativo. Por lo demás, deseo que tengas mucha suerte, que lo hagas hoy domingo, durante todo el domingo, no hay hora, no hay hora establecida. Cuando tu país ya sea domingo puedes hacerlo y además este mes, más que otros, te va a sentar de maravilla porque tiene mucha fuerza esta luna nueva. ¡Hasta mañana!